Este bello Tacuba, lugar donde yo nací, brothercitos Hey, brothers, ¿cómo están? ¡Se la saben! El día de hoy estamos aquí en este gran barrio mágico Tacuba, en la Ciudad de México y traje precisamente aquí a Abby y le dije vamos al lugar donde yo nací vamos al lugar donde yo de alguna manera, este, mi mamá se alivió de mí donde me parió como se dice por ahí vulgarmente Bueno amiguitos, aquí en Tacuba, Ciudad de México estuvimos investigando un poquito en la red Abby y resulta ser que es un barrio mágico aquí en la Ciudad de México hay 21 barrios mágicos para ser exactos y Tacuba, México es uno de ellos, ¿verdad Abby Flores? Así es amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este, su canal pues sí, hoy estamos aquí en Tacuba y la verdad es que es donde nació Cori entonces pues ya por ese simple hecho está muy, muy padre el lugar, la verdad Exactamente Esperemos que se queden con nosotros en el video, por favor pues síganos, vamos a, yo creo que a buscar algo de comer porque pues aquí el originario debe de saber que hay, ¿no? Les vamos a mostrar los lugares más principales de este gran barrio mágico Brothers, realmente nos hemos quedado impresionados porque ya así de inicio, de inicio estamos viendo lo que es la parroquia y pues en general esta es la plaza, la plazuela principal de lo que es este barrio barrio mágico Tacuba, Distrito Federal donde sucedieron bastantes acontecimientos en épocas coloniales, en épocas prehispánicas realmente es un lugar donde también se queda atrapado lo que es la historia y también la historia de Cori porque aquí Cori nació, brothercitos Pues amiguitos vamos a conocer este grandioso lugar pero para empezar le digo a Abby que vamos a buscar lo que es la zona del arte culinario vamos a ir a buscar el lugar donde está la comida porque hay que almorzar a Abby, ¿verdad? Acompáñenos a esta gran, gran aventura aquí en el pueblo donde yo nací Born en Itacuba, Kesey y es que nos vamos a encontrar con demasiados lugares para consumir alimentos amiguitos en este barrio va a haber muchos lugares, está el mercado municipal y vamos a encontrar muchos negocios donde hay comida pues Abby son tantos los lugares para comer, el mercado municipal es uno de ellos pero yo ahorita te voy a llevar a un lugar donde me llevaba mi papá a comer regularmente y es muy conocido porque hay muchísimos puestos de lo mismo ¿adivina qué es? ¿Así? No sé, ¿qué es? ¿qué es? Pues mejor ahorita que lleguemos te digo qué va a hacer y lo vas a ver tú con tus propios ojitos que Dios te dio Claro que sí, sí queremos que nos invites a ese lugar Este lugar es muy popular porque realmente amiguitos venden de lo mismo en toda una hilera de negocio, ¿sabes? y a continuación lo vamos a ver, ¿vale? Ya vamos llegando Pues amiguitos la calle se llama Golfo de Bengala y nos vamos a encontrar con que venden demasiadas, demasiadas carnitas muchos puestos que se dedican específicamente a vender solamente carnitas amiguitos y realmente está, está muy padre nosotros nos vamos a parar a comer en lo que son carnitas del paisa pero todos en general, todos en general están muy, muy ricos hasta te pache te venden amiguitos venden tacos de carnitas deliciosos y ahorita nos vamos a parar en uno donde mi papá regularmente me traía te vas a quedar estupefacta con lo delicioso, lo delicioso de los taconazas y pues amiguitos aquí es donde vamos a comer unos deliciosos tacos de carnitas ahorita van a ver que tal sabe ¿tiene molleguita? vean amiguitos lo que vamos a comer realmente están súper deliciosas estas carnitas y pues brothers ya pedí mis taquitos, vean nada más exquisitos tacos del paisa que ricuras de tacos amiguitos son únicos, la verdad he probado muy pocos como estos mira mucho a su salsita y ahora sí, ya está vamos a probarlos, la verdad no he probado unos igual a estos delicioso todo verdad y ya, ha habido a preparar los suyos este, la verdad es que aquí en México para nuestros suscriptores que son de otros países el taco es lo más representativo y lo más rico que podemos consumir entonces aquí, este taco de carnitas pues a nadie se le puede resistir a este taco de carnitas lo vamos a preparar con su limoncito y chequen la salsita, igual se ve que está súper mega rico ¿no vas a probar unos tacos iguales ahí? tiene un montón, un montón, un montón de carne riquísimos, brother, riquísimos cuando yo era niño mi jefe me traía aquí y realmente amiguitos nada más me podía comer como máximo dos porque están bien llenadores, bien deliciosos de verdad, de verdad, las imágenes hablan por sí solas dice que está muy rico, a ver si es cierto lo estoy grabando, a ver si es cierto a este señor lo pueden encontrar aquí en Tacuba aquí, todos los días este es Flanda Politano que dice que hace él ahora estamos aquí precisamente en lo que es el famosísimo Agüegüete mucha gente lo confunde como el árbol de la noche triste donde lloró Hernán Cortés más sin embargo no es así, nos dicen que la gente pues ya lo popularizó este árbol del Agüegüete pero que de la noche triste donde Hernán Cortés lloró ya nada más es algo representativo pero ya porque ya el árbol como quiera ya está muy desgastado claro, aparte exactamente ya nada más quedan restos del árbol entonces bueno pues es un pueblo, barrio porque hay quien nos toca era un pueblo también la verdad tiene toda la pinta de barrio porque pues este, no sé, se siente ¿no? como que en los pueblos mágicos donde hemos ido se siente una tranquilidad y mucho así y aquí es como un poquito más pero la verdad es un lugar muy bonito donde encuentras de todo, comida riquísima este, muchísimo comercio mucha gente trabajadora como siempre lo hemos mencionado y pues está increíble el lugar donde naciste la verdad, felicidad pues para mí se me hace como que más como un barrio porque si fuera pueblo pues me dirías pueblerino y yo soy un vato de barrio nací en barrio en este momento de hecho soy chilango, brothercitos porque aquí en Tacuba de hecho el hospital donde yo nací queda para allá no recuerdo bien su nombre pero en ese, en ese hospital vino mi mamá a dar a luz a este guapoyo que soy yo carnalitos pero realmente Tacuba lo que me impresionó mucho también es que hemos visto mucha ambulancia hay muchos puestos de comida muchos puestos donde venden chacharitas etcétera y mucho movimiento de gente entonces amiguitos realmente Tacuba si es un gran barrio mágico ahorita vamos a visitar un poquito más de este grandioso lugar y pues también dejarles bien entredicho que vamos a visitar los 21 barrios mágicos o pueblitos mágicos de lo que es la ciudad de México pues aquí amiguitos en este gran lugar dice la historia que Hernán Cortés le lloró mucho le lloró mucho a la gran Tenochtitlán porque fue expulsado en aquel entonces todavía eran caminos nada más lo que es la famosísima avenida México-Tacuba pero ahora ya es totalmente citatino ya totalmente convertido pero así quedó el recuerdo de un Hernán Cortés que le lloraba a la gran ciudad Tenochtitlán que me imagino que no fue fácil saber que fue expulsado de ese grandioso lugar porque qué se sentiría a mí si fuéramos expulsados de esta gran ciudad tan hermosa que es nuestro México está aparte de que en aquellos tiempos bueno pues ellos eran conquistadores lo que a ellos era importante era conquistar el territorio yo imagino al pobre de Hernán la verdad llore y llore y pues muy triste pobre Hernán Hernán triste llorando porque lo expulsaron de la gran Tenochtitlán pues seguimos aquí brothers vamos a seguir explorando este bello Tacuba lugar donde yo nací brothers y estás aquí por en el Tacuba ese pues Abby lamentablemente está cerrada esta iglesia en honor a San Gabriel Arcángel no podremos pasar a visitarla pero realmente tiene un estilo barroco está muy muy padre ¿verdad Abby? así es lo que pasa es que aquí en Tacuba pues es el origen es prehispánico entonces lo que vamos a encontrar de hecho la riqueza cultural que les vamos a poder mostrar es precisamente pues su parroquia y su plaza en realidad y en resumen amiguitos el lugar donde nací yo brothers es un super lugar fantástico y ya Abby se ha quedado anonadada pues realmente Abby el lugar más pacífico de todo este lugar Tacuba es su parroquia pero pues está muy hermosa hay mucha gente aquí ahorita descansando porque realmente en el atrio porque realmente es un lugar pues muy tranquilito pues les damos muchísimas gracias por haber estado con nosotros en un video más te pedimos que por favor si te gustó el video pues le des un like para que nosotros podamos seguir saliendo a conocer lugares hermosos y llevarles a ustedes lo más maravilloso de nuestra república mexicana aquí nos vamos a despedir nos vemos en el siguiente en el siguiente video de este su canal ustedes se la saben brothercitos se la saben brothers suscríbete carnal y ve mi siguiente video